En la penumbra de la historia, detrás de muros antiguos y puertas cerradas, yacen relatos ocultos que desafían nuestra percepción del pasado. Historias de mujeres envueltas en hábitos, cuyas vidas trascendieron la oración y la contemplación para adentrarse en un mundo donde la libertad y el exceso tejieron un tapiz de secretos inimaginables. Durante siglos, las monjas han sido vistas como paragones de la virtud y la devoción, dedicadas completamente a la espiritualidad y al servicio. Sin embargo, en la sombra de estas percepciones, un capítulo diferente de la vida conventual se escribió en silencio. Hace unos siglos, lejos de ser meros refugios de piedad, algunos conventos se convirtieron en escenarios de intrigas y pasiones, donde las normas se desdibujaban con la caída de la noche. En estos sagrados recintos, algunas monjas hallaron un espacio de libertades inesperadas, viviendo una dualidad que equilibraba el libertinaje con la oración. Hoy, nos adentraremos más allá de estas antiguas paredes para descubrir la verdadera vida de las monjas en siglos pasados. Revelaremos los secretos largamente guardados y las historias no contadas de excesos y libertad, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la vida conventual. Acompáñenos en este viaje al pasado, mientras descorremos el velo de misterio que ha envuelto durante tanto tiempo a los conventos y sus habitantes. Esta es la historia oculta de libertinaje y oración. En un tiempo donde la fe modelaba la estructura misma de la sociedad, la devoción religiosa no era sólo un camino espiritual, sino también un mandato social ineludible. La iglesia, con su imponente presencia, era el corazón de la vida comunitaria, dictando normas, moralidades y destinos. Era la era de la fiebre religiosa. Una época donde no sólo bastaba con ser piadoso en el corazón, la piedad debía ser demostrada, vivida y vista por todos. Cada domingo, las familias se congregaban en la iglesia, uniendo sus voces en oración, en un ritual que reforzaba no sólo su fe sino su posición dentro de la comunidad. Ser considerado respetable tenía un precio. No sólo se medía por la asiduidad a misa o la generosidad de las donaciones, sino también por el sacrificio de enviar a una hija al convento. Esta era la ofrenda máxima a los ojos de Dios y de los hombres, una prueba de devoción y prestigio. Sin embargo, detrás de esta fachada de santidad y sacrificio, se escondían motivaciones más complejas y terrenales. En un juego de apariencias, la vida en el convento ofrecía una alternativa menos conocida, distante de la imagen de austeridad y recogimiento que proyectaba. Raúl, un observador de la época, señalaba este aspecto contradictorio con perspicacia. La religiosidad ferviente de la sociedad no era más que un velo, detrás del cual se escondía una realidad más compleja y matizada. Los muros del convento, que prometían clausura y meditación, eran también testigos de una vida llena de contrastes y libertades poco conocidas. Dentro de estos recintos sagrados, la alegre fiesta de los jardines se convirtió en símbolo de un espíritu indomable. En los claustros, lejos de la mirada juzgadora del mundo exterior, el libertinaje encontró un inesperado refugio. Lo que a los ojos del público era devoción y sacrificio, en la intimidad se transformaba en expresión de pasiones y deseos reprimidos. Así, en un país atrapado entre la devoción y la apariencia, los conventos se erigieron no sólo como bastiones de la fe, sino como escenarios de una compleja trama humana, tejida con hilos de libertad, deseo y poder. Más allá de las robustas puertas de madera y los altos muros de piedra, la vida en el convento desplegaba un mosaico de realidades, a menudo oculto a los ojos del mundo exterior. Aquí, en estos sagrados recintos, la rutina estaba marcada tanto por la oración como por momentos de inesperada libertad. Contrario a lo que muchos podrían pensar, el día a día en estos conventos no estaba exclusivamente dedicado a la contemplación espiritual. Los jardines internos, llenos de vida y color, se convertían en escenarios de encuentros y celebraciones, donde la alegría y el espíritu comunitario florecían. El confesionario, con su promesa de absolución y su atmósfera de privacidad, a menudo cruzaba la delgada línea entre lo espiritual y lo terrenal. Aquí, en este espacio cerrado, se gestaban relaciones que iban más allá de las palabras de arrepentimiento. Los huertos y rincones ocultos del convento se convertían en testigos mudos de encuentros furtivos. En estos espacios, alejados de los ojos vigilantes, las monjas y algunos visitantes se encontraban un refugio para sus amores prohibidos. Las historias de amor no conocían de límites ni de votos. Se cuentan relatos de monjas que, movidas por la fuerza de sus sentimientos, lograban burlar la vigilancia para encontrarse con sus amados, disfrazados de confesores o de trabajadores, dentro de los sagrados recintos. Uno de los casos más conmovedores fue el de una joven monja, cuyo amor no conoció barreras. Enferma de amor, solicitó la asistencia de un médico, que no era otro que su amado disfrazado. Este ingenioso encuentro desafió todas las normas, uniendo a los amantes en la más íntima clandestinidad. Pero no sólo eran los laicos quienes cruzaban los límites. Algunos confesores, seducidos por la influencia que ejercían sobre sus penitentes, traspasaban el umbral de lo permitido, iniciando relaciones que desafiaban su propio celibato. La historia de Sor María Gabriela de la Encarnación es quizás una de las más audaces. Su amor por un fraile de Santo Domingo fue tan notorio que, dentro de la clausura, se les vio juntos en actos de afecto que rompían todos los votos. Estos amores prohibidos, vividos en la sombra de lo sagrado, revelan la complejidad de la condición humana. En un lugar dedicado al espíritu, eran las pasiones del corazón las que a menudo escribían las historias más intensas y prohibidas. Era un mundo de contrastes. Por un lado, la devoción y la entrega a la vida espiritual, por otro, una serie de libertades que desafiaban la rigidez esperada. Los conventos, lejos de ser meros espacios de recogimiento, albergaban una vida rica y compleja. En la penumbra de las celdas y los pasillos, las normas se diluían. Las restricciones de la clausura se entretejían con las posibilidades que ofrecían las visitas, permitidas, confesores, médicos, e incluso, bajo ciertas circunstancias, visitantes masculinos que no eran familia. La regla de dormir en habitaciones compartidas, lejos de fortalecer la vigilancia, a menudo facilitaba la transgresión. Bajo el manto de la noche, las monjas se encontraban formas de burlar la supervisión, tejiendo en la oscuridad historias de amor y deseo. Y así, entre los muros del convento, se vivía una dualidad fascinante. Una vida que, en la superficie, estaba dedicada a la oración y al servicio divino, pero que en sus sombras, ocultaba un universo de emociones humanas, de ansias de libertad y de exploración personal. Este equilibrio entre la devoción y el libertinaje, entre la luz del día y la oscuridad de la noche, revela la complejidad de la vida conventual. Un espacio donde la fe y la pasión humanas se entrelazaban de maneras inesperadas, desafiando las nociones convencionales de santidad y pecado. En estos recintos, consagrados tanto a Dios como a los secretos del corazón humano, las monjas navegaban por un mar de contradicciones. Un lugar donde la vida espiritual y los deseos terrenales se encontraban, de alguna manera, un punto de encuentro. Dentro de los muros que prometían silencio y devoción, latían corazones inquietos. La clausura, lejos de extinguir las pasiones humanas, a menudo se convertía en el escenario de amores prohibidos, tejidos en el más absoluto secreto. En el entramado de pasiones y secretos, los excesos de libertad no tardaban en cobrar su precio. La vida dentro de los conventos, marcada por momentos de clandestinidad y deseo, a menudo enfrentaba a sus habitantes a consecuencias imprevistas. El amor prohibido, vivido en la sombra de la clausura, podía llevar a situaciones de gran angustia. Las relaciones clandestinas, aunque ocultas a los ojos del mundo, no estaban exentas de las realidades más crudas de la vida. En algunos casos, los frutos de estos amores prohibidos se manifestaban en embarazos no deseados, poniendo a las monjas en una posición desesperada. La llegada de una nueva vida, en lugar de ser motivo de alegría, se convertía en un motivo de profundo temor. Para preservar el honor del convento, y el suyo propio, se tomaban medidas extremas. Las madres, en un intento por salvaguardar su lugar y su futuro dentro de estos muros sagrados, buscaban maneras de ocultar o incluso deshacerse de estas evidencias vivientes de sus transgresiones. Los casos más afortunados terminaban con las criaturas siendo entregadas discretamente a familiares o a manos amigas dispuestas a criarlas en secreto. Pero no todas las historias tenían un desenlace tan misericordioso. En los episodios más trágicos, las consecuencias de los excesos llevaban a actos inimaginables, donde la vida misma era sacrificada en el altar del secreto y el miedo. Actos que dejaban cicatrices profundas en el alma de quienes los cometían y en el espíritu de la comunidad. Estas historias, ocultas durante siglos detrás de los muros de piedra, revelan la complejidad y la tragedia de la vida conventual en tiempos de represión y secreto. Son un recordatorio sombrío de que, incluso en lugares dedicados a la espiritualidad, las pasiones humanas y sus consecuencias pueden tejer un destino trágico.